¡Vamos a ir! ¡No hay ninguna amistad! ¿Sabes? ¡Ya! ¡One, two, three, go! ¡One, two, three, go! ¡Aguas, amores! ¡No te vayas a caer con los mochones! ¡Vamos a ir! ¡Pista, pista, pista, pista! ¡Vamos a aplausos! ¡Vamos a aplausos! ¡Vamos! ¡Aguas, águas, águas! ¡Vamos, águas! ¡Vamos, águas! ¡Vamos! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja!